¿Qué tal amigos, amigas? Sabíamos que estaba trucada la primera foto que sube Kate Middleton con sus hijos, ¿vale? Esta foto que tenéis aquí, bueno, pues sabemos que tiene ciertos retoques, no sé si eran hasta 20 retoques en la fotografía, la cara de Kate Middleton parece ser que habría sido cogida de una portada, que ella era portada, digamos, la cara completa, no era el cuerpo, sino lo que era la cara nada más, y era cogida y puesta, y es decir que nunca habría estado sentada en esa silla, pero es que parece ser que la segunda imagen de ella en el vehículo con su marido, el príncipe Harry, parece ser que también está trucada, manipulada. ¿Cómo os queda ahí? Porque bueno, yo esta segunda foto digo, bueno, yo esta segunda foto será para tapar boca y se habrá sentado ahí y no se habrá retocado y será ella, ¿no? En fin, parece ser que también hay líos, también hay problemas. Así que mi gente, comenzamos. Así que como os decía, la verdad que estoy flipando, mira, pides disculpas porque la primera foto está manipulada y la segunda también la manipulan. Uf, raro, ¿no? La verdad que es bastante extraño, ¿no? Es lo que os digo. Fijaros esta imagen, bueno, tiene multitud de fallos, evidentemente nosotros no nos íbamos a dar cuenta de todos los fallos porque a simple vista parece una foto bastante real, realista, rara. Yo la veía rara, no sabía qué deciros, aparte de verla sentada, pero la veía rara, no sabía qué deciros, pero no sé si es que no me coincidían tampoco los... me imagino que nos habrá pasado a todos, ¿no? Como que era rara la foto, no sabía ahí decir qué, pero como que la veíamos rara. Pero claro, a mí se me puede escapar, a un profesional de la fotografía no, evidentemente. Así que bueno, parece ser que la habrían manipulado. Vamos a ver ahora exactamente qué habría sucedido según Tardear con esta fotografía segunda en la que va con el príncipe William a la Commonwealth, William va a la Commonwealth, bueno, este acto religioso, y ella realmente en teoría dicen que iba a otro sitio. Yo creo que esto está todo pactado, mira, nos vais a hacer una foto, pero que ella no salga, que ella va a intentar mirar todo el tiempo hacia la izquierda, esperarnos en tal calle, ahí nos hacéis muchas fotos, nos las enseñáis y elegimos cuál nos gusta más. ¿El motivo? Pues ese es el problema. Por la primera foto pedís disculpas, y por la segunda, ¿qué vais a hacer? También pedís disculpas. En fin. Siguen creciendo los rumores a raíz de la foto editada de Kate Middleton. A la imagen trucada que subía ayer la Casa Real Británica de la Princesa de Gales con sus tres hijos, habría que sumarle una foto más de Kate en un coche oficial junto a su marido y parece... Se está diciendo, por cierto, que sería Rose Humbery. Que Rose Humbery tiene aquí como un lunar y cuando ella mira hacia el lado, digamos que coincidiría con un lunar que tiene Rose Humbery y que no tendría Kate Middleton. O sea, fijar hasta qué punto el hecho de no hacer las cosas bien, intentar hacer un robado, ¿no? De algún modo, al final, pues, le ha salido el tiro por la culata y ya van varios errores, ¿eh? Puede ser que también está manipulada. Dos fotos editadas en cuestión de horas. ¡Guau! ¿Qué le pasa a la princesa? ¿Qué le pasa al servicio de comunicación de la Casa Real? Porque esto es un chapú en toda regla. Total. Vamos a ir por parte, ¿no? 16 de enero de 2024, día que ingresa en el hospital. La princesa de Gales se somete a una cirugía abdominal bajo el más absoluto secretismo. Pasan los días, meses, no hay rastro de la princesa. El estado de salud de la futura reina de Inglaterra es un misterio. Es que si esta segunda foto también estuviera manipulada, la única foto real es la que iba con Carol, en la cual se le veía la cara bastante hinchada con las gafas de sol, no sé si recordáis. Esa sería la única real, aunque yo ya no me fío. O sea, podría haber sido un pacto de, mira, vamos a pasear por Windsor, hacéis la fotito y vuelve para Windsor, sin problema, ¿vale? Ya no me fío. O sea, las casas reales llegan a acuerdo con distintos medios de comunicación para su antojo y es lo que hay. Muchísimas, ¿eh? Bueno, lo que os decía de la portada, ¿no? Al final, la cara la habían cogido de una portada, o sea, es que es lamentable. Que mira, que yo no me voy a dar cuenta, pero alguien se va a dar cuenta. Somos miles de personas que vemos estas cosas, ¿no? Claro, ahí es donde está el problema. ¿Tan mal está la princesa que no se puede vestir y arreglar para un segundo una foto? Ese es el problema. ¿Qué baúl de los recuerdos han sacado esta fotografía de archivo? Las agencias internacionales se niegan a publicar la imagen porque es falsa. La retiran. Total, ¿eh? Qué chapuza. Bien dicho. O quien lleve su cuenta. Ya he dicho que, bueno, el hecho de que pongan la C de Catherine cuando termina el escrito, bueno, la ha podido escribir ella o su manager. De vez en cuando experimento con la edición. Mis disculpas por cualquier confusión. Lleva meses sin hablar y esto es lo que contesta. Que a ella le gusta retomarse sus fotos. La prensa británica... Lamentable. La casa real, la imagen original, sin retoques. La respuesta es contundente. No. O sea, le piden... Esto no lo sabíamos. Le piden la foto real y le dicen que no. En plan, oye, vale. Has querido retocar la foto. Pero queremos ver la foto real. Vale, si la foto real, sin retocar, queremos verla, ¿no? Le dice que no. La casa real británica. Si os fijáis, es que ella nunca ha estado sentada en esa silla. La gota que ha colmado el vaso es la última instantánea. Kate viaja junto al heredero al trono en coche mirando hacia otro lado. Qué casualidad que sea él el que le sale su cara enterita y ella de lado que... Bueno, todo preparado, ¿no? Que parece. Se le ve la cara. Nadie conoce al autor de la foto. ¿Por qué no había más... Ojo, nadie conoce al autor de la foto. Es decir que... La foto aparece en redes y no sabe quién la ha hecho. No hay manipulación, ¿creéis que no? ¡Guau! Bueno, es total, ¿eh? Es total, ¿eh? O sea, el vídeo es total. Totalmente de acuerdo. La verdad que yo sigo pensando que algo raro hay. Espero que no sea grave porque al final tampoco es entendible el hecho de que no... De que no salga... Un segundo es loco. Os he dicho, mira, el rey Carlos se reúne con el primer ministro británico. Sale en imágenes, sale en vídeo. El otro día en la Commonwealth había mandado un vídeo... Bueno, mandando... No sé qué. Bueno, mandó un mensaje y tal. Porque no pudo estar. Y bueno, está trabajando dentro de las posibilidades que es tener un cáncer con un tratamiento. Pero es que a Kate Middleton no la vemos desde el día 25 de diciembre, día de Navidad, en el último acto religioso. Y la verdad que estamos flipando porque al final me voy a tener que creer la versión más dura que era la del coma inducido. Y de que quizás tenga, yo qué sé, media cara paralizada o estas típicas cosas que pasan cuando te operan y algo mal sale. Sale mal, ¿no? Me imagino, ¿eh? Ojalá que no. Ojalá que no. Pero sinceramente cada día me creo más a Concha Calleja. Y además la vi muy segura y muy firme cuando la desmintieron por parte del entorno de la Casa Real Británica. La vi muy firme y dijo, tal o temprano esto saldrá a la luz. Y bueno, por ahora estamos viendo muchas cosas extrañas. Así que mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.